Hola, bienvenido a Diócesis TV. Seguramente habrás oído hablar del caso del espía Libitsenko que fue envenenado en el Reino Unido con Polonio, uno de los venenos que más se utilizaron durante la Guerra Fría, durante la llamada Guerra Fría, dentro del ámbito y del mundo del espionaje y de toda la oscuridad que siempre, lógicamente, ha envuelto ese tráfico que se mueve en las letrinas de las naciones y que se llama espionaje. La KGB tuvo el liderazgo de lo más dantesco que realmente se vivió en aquella época. Al mismo tiempo hay un enfrentamiento directo y no precisamente cordial como algún optimista ha apuntado entre Putin y los Estados Unidos, el imponderable bus que puede salir por cualquier sitio. Muchos periódicos optimistas, por naturaleza y medios de comunicación social en general, en Europa, recogen la noticia de una manera tremendamente optimista. Dicen, no hay Guerra Fría. Hombre, oficialmente no la hay. Desde el momento que cayó el primero el Mulo de Berlín y luego desapareció el Pacto de Varsovia, realmente no hay una Guerra Fría. Pero sí hay, sin duda alguna, un resquebrajamiento, una ruptura de relaciones entre el Este y el Oeste. ¿Qué puede ocurrir? Seguramente nada. No seamos pesimistas. Todos saben cuánto se juegan. Pero al mismo tiempo, y esto sí que está ocurriendo, se están gastando miles de millones de dólares en mantener realmente una ficción ruturista entre las potencias dirigidas por Moscú y las potencias dirigidas por los Estados Unidos. Hay, y perdona el símil, hay ayer y sigue hoy un cayuco a la deriva en las cercanías de las costas de Canarias con más de 100 emigrantes a bordo que están a punto de perecer. ¿Qué vida les espera a esos emigrantes mientras un mundo entero, el tercer mundo, clama por la justicia y la supervivencia? Hay un montón de dinero que fluye a ríos por crear de una manera totalmente falsa una especie de provincianismo en el mundo de patrioterío mal entendido para que prevalezcan pues los intereses de un grupo económico-político o del otro. Esa es la verdad. No hay otra. Te espero mañana aquí. Perdón, no mañana. Te espero el lunes y te deseo un feliz fin de semana.